¡Uy! 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 Pesqué algo! ¡Pesqué algo! ¡Gente pesqué! ¡Miren! ¡Miren cómo jala! ¡Miren! A ver gente mía, estamos acá en medio de la selva. Estamos yéndonos a pescar. Voy a hacer un camping, voy a ver si paso la noche. Claro que este grupo que me acompaña, ellos regresan. Pero la cuestión es que yo pase toda la noche en lo que sería en el río. Me alimentaré de lo que pesque y si no logro pescar nada, pues no comeré nada durante la noche. Ya lo veré. Y miren que esto está lleno de maleza. Bueno, te tapa la maleza aquí en realidad. La cuestión es avanzar hasta el río Guayabamba y ahí hacer un camping. Vamos a ver esta aventura, bienvenidos. Así que nada, pues acompáñenme. ¡Ven Luchito, ven! Bueno, aquí será más o menos unos... 15 minutos de montaña adentro para llegar a este río. Y van a ver que es tipo playita también. Hay lugar donde se puede acampar, súper bonito. He acampado desde lo más frío, del páramo en Quito. Y acá vengo a lo más caluroso de la costa que es Porkinindé. Bueno, gente, esto está así. Son más o menos las 4 y media de la tarde. Esto sí es campo abierto, ¿no? Es maleza viva, miren que muy altas. Pero la cuestión es hacer esta aventura. Ver cómo pasamos la noche, ver qué pescamos, porque eso es la intención. Por allá van mis cañas. Aquí atrás está la carpa donde voy a armarla para dormir, pasar la noche. Y bueno, ahí iremos viendo. Miren cómo sudo. Esto está muy caluroso. Yo que vengo de la sierra, llegar a la costa es un golpe. Un golpe de calor. Y hay un sol que no se lo puede aguantar. Pero unas tardes ya baja la temperatura. Y es así como lo ven. Medio fresco, pero igual siento mucho calor. Sigamos avanzando. Vamos a descender ahora hacia el río. Miren la bajada que nos toca. Es brutal, amigos. Como toca bajar. Allá se escucha y se ve ya el río. Pero toca hacer este descenso. Esto es donde los sáchilas habían con las sogas, amigos. Pero esto es vejuco, vejuco. Y así, miren, miren qué largos están. Esto es algo divertido, como más o menos la escena de Tarzan. Se culpaba de los vejucos, miren. Grandes vejucos que vienen desde arriba. Y uno puede aventarse hasta allá. A ver, dale. Frecoco Yeah ¡Qué horrible! Jajajaja ¡Qué buenave! Jajaja 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 ¡Qué divertido! Bueno, amigos. Estamos aquí ya en el... En el río Guayabamba Este es uno de los ríos más grandes que pasa acá, por aquí por Quirindé, no? Este río, miren lo amplio que es. Y está crecido por las lluvias que están dándose constantemente. Incluso se ve que en el atardecer hay una tormenta, está oscuro. Y es muy correntoso caerte a esas aguas. Ahí es muy peligroso, ya que tiene remolinos y eso te puede chupar. Y no sales de aquí, mucha gente se ha ahogado por intentar eso. Es por eso que es preferible ir, si quieres nadar en un río, hacer algo que esté más tranquilo. Estas aguas están acá, se busca lugares más tranquilos, más bajos. Vamos a ver si encontramos uno para poder bañarnos y también para ver si podemos hacer la cargo. Porque lo que es la playa está todo inundado. Miren chicos, esto es muy bonito encontrarse. Ya que es agua de vertiente, que viene de la montaña. Como les digo, de una vertiente puedes tomar su agua, que es recomendable. O sea, yo no lo hago porque ahorita acabé de tomar agua y estoy lleno. Pero puedes, si quieres refrescarte mojándote, como lo hago yo. O si gustas también puedes tomarla. ¿Lo ven? Bueno, sigamos. Llegamos a un lugarcito. Es como una playita, miren. Porque incluso la arena, la arena es de una playita. Aquí hay lugares bajos donde sí se puede nadar, ¿no? Miren gente, esto es como arena de mar. Estas son las playitas. Aquí también podríamos acampar. Aquí podríamos tranquilamente hacer un camping. El agua. Miren la arena. ¿Y cuando te acabe? Como la hirvía. Miren cómo está esta. Incluso puedes acampar debajo. Acá hay una nube. Miren. Por acá también, si gustan, digamos, está haciendo un fuerte sol. La mágica naturaleza te ofrece un techo para poder escampar, ¿no? De el inclemente sol. Y aquí hay aguas estancadas que también suelen quedarse atrapados. Algunos pescaditos, ¿no? Y también puedes bañarte, claro. Así, digamos, tener otra opción para que no haya corriente. ¿Va? Hay uno pescadito acá. Sí, pero... Ve, mire. Ve. Sí, ¿no? Sí. Por ahí hay pescaditos pequeños. Y esto llega así, todo eso. De verdad, qué mágica y qué maravillosa es esta naturaleza. Vamos a ver cómo armamos carpa, gente. Cómo nos acomodamos. Ya estamos acá. Amigos míos, vamos a... Miren, ya ahorita tengo... Vamos a pescar lo que no hay. Esta es una caña muy larga. Esta es siquiera de unos dos metros y medio. Para estos ríos que son grandes, ¿no? Y miren. O cuando... Me voy de pesca así por ahí. Tenemos... Esto de aquí, gente. Esto es lo que se llama como... Las rapalitas que son. Estas son para el mar también. Esto de acá son cucharillas. Que vienen de este color así. También tenemos plateadas. Esto le llama mucho la atención a los peces, ¿no? Y vamos a usar... Miren, también tenemos plomo así para ríos profundos con corriente como este. Anzuelos y esto. Yo voy a usar esta cucharilla de aquí. A ver cómo me va. Pero antes tengo que... Lanzarla con un buen plomito. Y para ello... Voy a usar este de aquí. ¿Será mucho? A ver, gente. Vamos acá. Primero se le pone el plomito. Ahí está el plomito, gente. Y solo le pongo la cucharilla. Y vamos a ver cómo nos va en el primer lanzamiento. Que tenemos suerte o no. Ya veremos. Una vez más... Ya me está doliendo. Ya me está doliendo. Ya me está doliendo. Ya me está doliendo. Y ya me está doliendo. ¿Solo viene la cucharilla como si fuera un interés, pero no. No solo la cucharilla amigo, miren la cucharilla, miren la cucharilla. Lo más lejos es mejor el lance. Nada, el segundo lance. Y no tenemos suerte gente. Miren gente los que pesían. Esto pesqué, esta es mi primera pesca. A ver, que dejen que se estabilice. Esto es pura basura que hay en el frío. Cuidado. Más lejos que pude lanzarlo. Fue ese de ahí amigos. Y bueno. Estamos intentando pescar con atarraya. Uy, 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 uy. Uy, uy. Uy, se quedó. Gente, no se mal. Esto, no se si es pego o no, pero me estas hablando. Se quedo gente. Se quedo enredado el, el, la, la cucharilla mis amigos. Esto, si va a ser una pena de suene. Pero. Se enredó bien. Está por ahí. Ahí se enreda. Está por ahí. Pesqué algo, pesqué algo. Gente, pesqué. Miren. Miren. Miren como jala, miren. 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 Miren como que sonríe aquí en estos ríos. Cuando esta crecido. Pues miren en la basura que soplamos. Miren, aquí gente. con el segundo lanzado ya miren ya tenemos una con atarrada y esta cerquita nomas aquí nomas la tiramos y miren ya tiene como se llama esta un cubo miren un cubo ya de buen tamaño este siquiera tiene unos 500 gramos o menos de eso pero miren esta bueno primero bien amigos el rio esta así de crecido la idea es pescar y azar lo que se pesque y bueno yo voy a pasar una noche entera acá solo voy a quedarme viviendo una experiencia de como es pasar una noche en un rio acá con carbón, con brasa con la verdadera brasa y con lo que es el pesco bueno vamos a ir por acá a conocer un poquito miren que este camino está así gente aquí toca caminar es continuo porque todo el camino así es así por aquí y yo con mi caña voy a lograr lograr pescar algo gente miren como la arena llega hasta acá esto es como si fuera arena de la playa pero mentira acá está el rio aquí voy a lanzar gente se enredó creo se enredó pero aquí ya tenemos una sabaleta no sabaleta miren vea fresquita gente del rio acá mi pana en la atarraya ya tenemos dos ya hay un saco lleno ya un saco lleno si ven aquí hay bastante aquí hay unos amigos así se lanza y yo sigo sudando a mares amigos esto está la verdad que por más que se siente el clima así tranquilo nada yo vengo de un lugar frío y venir acá a la sierra me afecta a la costa perdón venir a la costa me afecta mucho pero está cayendo ya la tarde se está poniendo así miren como está ya está bajando ya mismo anochece miren este es el río amigos aquí por allá mi hermano está pesado también pero ¿cuánto lleva Juan? nada no pican no pican los peces están ariscos más bien con la atarraya han caído ya pero así no quieren no quieren vamos a ver qué traen este lanza mi hermano miren aquí gente hay otra guanita es es pequeñita comparada con la que se sabe a ver acá ¿no? enfoque desenfoque ellas pasan más debajo de las piedras por ahí ellas son más como por eso tienen el vientre plano ¿no? que pasan así en el fondo parece que hay suerte hoy esta es más grande que esta de acá ¿eh? ahí tenemos otra otra guanita una pequeñita y esa medianita ¿eh? mira acá voy a tomar jajaja jajaja ya ya pues esta esta de aquí ya está amigos miren ¿eh? son muy grandecitos ¡eh! chicas me espantaron miren 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 estas unas bonitas que hay acá ¿no? están muy inocentes amigos miren me he quedado solo pero estos no puedo hablar esto está lleno de mosquitos por donde quiera que vaya estos mosquitos se me quieren me tiro la boca bueno voy a contarles cómo estoy esta es esta es mi mi fogata como ven ahí ¿no? esta es mi fogata acá tengo acá tengo la tienda la carpita acá está la caña para para pescar más noche y a mi grupo o las personas que estaban conmigo se fueron esto esto está aquí a ver les cuento aquí está el río acá está el río amigos he dejado dos señas por si sube mucho el agua porque suele subir este río si se dan cuenta está por acá si sube el río se cayó ese palo solo miren que los mosquitos no dejan no dejan acercarme hay mucho mosquito no sé cómo pueda pasar esta noche pero el río está así por donde quiera que hay 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 demasiados de ellos estoy inundado de ellos miren gente acá estaba la otra la otra fogata que armó el grupo pero como para que posiblemente no llueva yo la hice acá no la le puse esto miren encima hay unas hojitas y ahí estoy hirviendo un agua no wow gente voy a ver cómo sobrevivo esto son las 8 de la noche apenas y esto está si ustedes creen que voy a poder pasar esta noche pues quédense a ver todo el video a ver si lo he logrado a ver gente 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 miren esto que está acá estos peces los voy a asar yo miren gente ahorita voy a poner a hacer esto como es una noche larga voy a asarme estos dos peces pero lo que molesta más son estos no son mosquitos en realidad son como unas como unas maripositas chiquitas que a ellas les gusta la luz pero ahí los voy a dejar asando y voy a sacar un poco la luz porque no quiero que se montonen ahí estoy haciéndome un café ahí tengo un arroz que he hecho y ahí tengo esos peces por acá tengo mi campamento que es donde voy a pasar la noche la verdad los voy a mostrar así nomás porque no quiero que se me metan ahí voy a dormir y bueno gente esto está así son recién las 9 9 de la noche escuchen los grillos escuchen los grillos así está la noche amigos esto es camping puro 100% camping que hermoso está mi 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 como es mi hornito como me hermea así quería hacerlo ahí está asándose miren miren gente así se ve el horno sin luz pero miren que pinta que pinta buena que pinta buena jalan estos peces miren como ya los tengo me puse acá también dos verdecitos a propósito para acompañar con con el pescado recuerden que una comida costeña si no tiene verde no es comida costeña bueno estoy miren como se me meten estas estas maripositas que molestan mucho en verdad no pican pero si fastidian mucho a la hora cuando prendes algo y bueno pues que les parece mi horno también me tiro la boca si ven me puedo hablar mucho porque se me meten en la boca estos condenados bichitos bueno gente así es como la estoy pasando acá en el río guayabamba este es el río guayabamba mis amigos y pues parece que va a llover no sé me da miedo que crezca y tenga que salir huyendo pero por eso estoy alerta siempre mirando el río miren gente esto está más o menos así miren todo eso que ven ahí es el río acá está la seña y no se ve nada más solo lo que la linterna logra alumbrar esto es lleno de piedras si ven que pueden ver ustedes ahí chicos díganme nada solo río miren los relámpagos también como como alumbran acá está esto si árboles campamento caña araña hasta las arañas están aquí acá está mi mi horno mi cocina mi asiento y eso mola así gente miren que chulería por eso les digo ni en master chef ni en master chef tienen este servicio así ya casi están de hecho quisiera darles como que la vuelta es que no quiero que se me desprenda está caliente miren ya le di la vueltita ay se desprendió coño se desprendió pero bueno vamos a poner el otro verde por acá donde haga más calor carbóncito carbóncito ahí le di un poquito de fuerza si ven para que llegue hasta acá arriba bueno mi gente bon apetit voy a comer vamos a alimentarnos como dios manda voy a comerme esta guanita de aquí es es una carne muy blanca pero super buena y ahorita que se viene la fanesca como que me cae muy bien este pescadito miren mi buen pescado miren está muy delicioso wow está 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 tan tostado que lo puedo comer con huesitos y todo vaya y aquí dentro de mi horno mismo comiendo está lloviendo pero miren que el agua no le entra acá no le afecta nada el agua acá dentro a la a la candela al horno aunque está ya mismo voy a mi carpa a refugiarme para descansar saldré por ratos vamos a revisar el río cómo va si no está creciendo para que no corra peligro ya que pues el río ha crecido siempre toca tenerle cuidado porque porque los ríos crecen de repente cuando está lloviendo de un rato a otro suben full entonces eso toca tener mucho cuidado bueno mis amigos ya estoy acá miren en la carpita ha sudado de lo que está lloviendo afuera son aproximadamente las 10 de la noche pero a la diferencia que que hacía cuando escalamos la cueva del oso en el Ruco Pichincha miren que aquí puedo estar así sin sin taparme y estoy tranquilo o sea puedo dormir sin taparme sin nada simplemente así y no siento para nada frío aquí tengo que salir cada instante a vigilar que el río no suba para que pues imagínense yo dentro de la carpa se viene ese río y me ahogue sin poder salir adentro de esta carpa de la desesperación no poder abrir el cierre y me lleve el río no quisiera que pase eso gente pero bueno estoy tranquilo estoy bien creo que va a ser una noche larga va a ser como les digo a las 10 y bueno ojalá pues no pase nada si escuchan nomás por ahí la lluvia esta es una carpa muy pequeña como pueden darse cuenta miren es pequeñita acá está mi mochilita donde tengo la otra cámara y pues aquí están los cierres esto es así para que ustedes vayan viendo miren eso esto es así es pequeñita es una carpa muy pequeña como para mi nada más pero no hace frío como les decía mi gente bueno yo voy a tratar de descansar un poco para que la noche no no se alarga hace así un poco de calor esperemos que todo salga bien cada vez que voy a hacer guardia pues les mostraré como va creciendo el río y si tengo que salir porque el río ha crecido mucho pues lo haré inmediatamente recuerden que si hay que tenerle mucho respeto a la naturaleza así que tengo que estar pendiente cada media hora salir a vigilar eso mi gente voy a tratar de descansar un poco salir tratar de descansar un poco y ya veremos que pasa bueno gente estamos acá afuera que les diré el agua está subiendo miren ve miren está subiendo mucho está lloviendo y el caminito que yo no quiero que se me tape se me está tapando miren gente parece que vamos a tener que abordar tenemos que abordar gente tenemos que salir el agua está subiendo cada vez más miren la medida que tengo aquí ya la está tapando en su totalidad casi viene para acá ¿no? entonces voy a tener creo que salir de aquí porque la única salida que tengo es por acá para irme por allá por ese camino que está por acá les indico a ver miren esto ya llegó hasta acá el agua ¿no? y por acá es donde yo tengo que irme en este camino porque por acá atrás no puedo por acá hay más más como es más maleza más monte es monte todo ¿no? o sea no hay nada incluso el peso del agua hizo que la carpa se diera de este lado de acá ¿no? está como agachada si se dan cuenta miren está se cedió ese palo porque el agua se está empozando aquí está con agua está lloviendo miren como yo estoy mojado y me voy a retirar gente porque si no me retiro posiblemente este sea el último video que les grabe yo no quiero eso quiero seguir grabando más material para mi para mi canal aquí terminamos el video ya grabaremos otros próximos más la verdad que si tuviera para irme más para arriba lo hiciera hiciera el campamento más arriba muchos dirán pero Jota ¿por qué no hace más arriba? ya les mostré que es selva eso no hay donde más por acá mucha lluvia se viene más lluvia y se escucha el río más fuerte se escucha el río más fuerte amigos así que me voy a tener que retirar chicos ya saben que si este video les gusta denle un gran like recuerden si son nuevos suscribirse a mi canal activando esa campanita para que YouTube les avise cada vez que subo videos escuchen los rayos escuchen los truenos gente me voy lo siento este voy a vivir hoy para tener que contar una experiencia el día de mañana y poder compartir con ustedes mucho más videos ya saben portense muy bien nos vemos en un próximo video mientras menos lo esperen nos vemos nos vemos chicos me voy voy a hacer campamento he salido al carretero luego de caminar unos 15 minutos si vean esos relámpagos que se hacen bueno miren como estoy papado de sudor hasta más no poder escuchen si escuchan eso esos son los relámpagos vivos el río como pudieron ver creció de una manera brutal y pues eso obligó a que saliera y tuve que dejar algunas cosas en el camino como la tienda que traía el bolsito donde guardé las ollas que tenía para hacer la parrilla dejé todo todo solo me vine con mi mochila mi cámara con mi otra cámara que estoy grabando con la linterna y pues nada gente bueno esta experiencia que la viví me encantó no me quedé porque la naturaleza no me lo permitió el río estaba subiendo más y más miren que en el transcurso de de armar toda la tienda y guardar ya el río creció más todavía yo creo que si en este momento estuviera allá ya hubiera llegado a mi campamento y no hubiera podido no hubiera podido armarlo así que bueno mis amigos mil disculpas no es que les he fallado la naturaleza así lo quiso así que bueno habrá más aventuras que tenemos que seguir descubriéndolas estaremos próximamente ya en otro en otro video eso quería contarles ya ahora sí me voy para que vean nada más cómo está el camino miren está serán como las 12 de la noche que me aguanté hasta ahí lo permitió la naturaleza la madre naturaleza esto es monte camino mojado y nada no se ve nada más yo hago la otra lámpara así notarán ahí no mucha maleza y camino por acá no es más no es más por hoy gente así que no 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 Gracias por ver el video.